De hecho salen de esta parte de aquí, el caminito, y se dirigen por toda esta calle en lo que anteriormente era la plaza de compositores de Coyoacán Foro al aire libre Descárguense la aplicación Costo del estacionamiento Esta es la dulcería En esta ocasión nos encontramos en el poderosísimo metro de la Ciudad de México ya que vamos a ir a lo que es la Cinepeca Nacional pero además les voy a compartir cómo es que pueden llegar cuánto se pueden gastar con qué se pueden encontrar y todo lo que vaya surgiendo en esta aventura así que si les interesa pues los pido que se queden y pues vámonos Pero si ustedes están preguntando cómo podemos llegar a la Cineteca pues no se preocupen ya que para esto primeramente para llegar tenemos que dirigirnos a la estación de metro Coyoacán por la línea 3 de lo que es el metro y esta es la salida hacia la Cineteca entonces para allá y bueno aquí tenemos la salida del metro vamos a salir aquí está el Palacio de Hierro y es hacia esa parte de allá ahorita como se están construyendo nos están mandando para esta parte que el andador pues está ahí pero pues de todos modos sigue siendo por acá ¡Suscríbete al canal! de hecho salen de esta parte de aquí el caminito y se dirigen por toda esta calle la Cineteca pues sigue siendo para allá y pues de hecho básicamente ahí están los señalamientos y pues como ven prácticamente ya hemos llegado no está nada complicado básicamente ya para allá es la entrada y pues aquí está otra de las opciones por si gustan ustedes llegar es que lleguen en EcoBicis como ven aquí hay una estación justo fuera y pues también pueden llegar por la parte de EcoBicis la Cineteca Nacional de México abrió sus puertas el 17 de enero de 1974 con los objetivos de preservar lo que es el patrimonio fílmico nacional e internacional y promocionar la cultura cinematográfica originalmente se encontraba en lo que ahora se le conoce como los estudios Churubusco sin embargo tras el incendio que sucedió en marzo de 1982 se decidieron construir las nuevas instalaciones en lo que anteriormente era la plaza de compositores de Coyoacán siendo inaugurada el 27 de enero de 1984 el acceso como ven es prohibido con mascotas o bicicletas pero por la parte de bicicletas aquí pueden ustedes dejarlas y amarrarlas por si gustan venir en ellas otra de las opciones que tienen aquí en la Cineteca es que vengan al foro al aire libre que es básicamente toda esta parte de aquí aquí es donde se lleva a cabo pero está abierto solamente de martes a jueves con el acceso gratuito y pues esa es la pantalla donde se lleva a cabo aquí es donde ustedes pueden poner sus mantas pero ahorita por COVID creo que el acceso límite para una manta es de dos personas y de viernes a domingo las funciones de estreno tienen un costo de 70 pesos por dos personas de hecho también la Cineteca cuenta con baños como ven pues tienen sus baños y pues son totalmente gratis pero además la Cineteca también cuenta con lo que es su aplicación en la cual puedes ver todas las películas que están ahorita en función además de que también los horarios y pues la verdad está muy completa la verdad si te ahorra estarte viendo ahí en la cartelera y además no solo eso ya que también puedes comprar lo que son tus boletos directamente aquí para que no te formes en la fila por ejemplo aquí tenemos la función de las 4 le damos en un boleto y aquí ya tenemos lo que es la sala es al igual que como Cinépolis tenemos acá la pantalla los asientos disponibles los que todavía están desocupados y otra cosa también de la misma aplicación es que también pueden comprar aquí sus combos directamente para que no se formen en la fila de la dulcería entonces si quieren comprar sus combos también lo pueden hacer desde la aplicación y pues la verdad está muy completa entonces si vienen a la Cineteca descarguense la aplicación para que así pues les sea más fácil muestra la programación y pues también las salas y horarios donde se van a estar presentando las películas ahí tenemos el costo del estacionamiento que como ven es de 30 pesos por tiempo ilimitado y al parecer para motocicletas es de 15 pesos y está disponible de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10.30 de la noche y por esa otra parte hay otro estacionamiento de bicicletas por si gustan dejarlas además también la Cineteca cuenta con lo que es una biblioteca digital que como ven pues está abierto de martes a domingo de 9 a 6 y los sábados de 10 a 2 los domingos se encuentra cerrada y es un laboratorio de restauración digital de películas para rescatar imágenes en movimiento Posteriormente en 2011 se impulsa la ampliación y la modernización de las instalaciones de la Cineteca Nacional y de los espacios públicos construyendo 4 salas más un foro al aire libre además también otra de las cosas que podemos hacer estando aquí en la Cineteca es pasar al fondo de lectura donde venden libros algunas de las tiendas que van a estar viendo a continuación que como ven por ejemplo en la parte de allá tenemos también restaurantes por si ustedes quieren comer aquí pues también hay restaurantes restaurantes ¡Suscríbete! 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 la entrada tiene el costo de 40 pesos por cualquier función todo esto pues es la dulcería y pues la verdad está bien no se me hace que esté mal como ven aquí está el menú por lo que ustedes quieran elegir la verdad si tienen varias variedades hasta eso por si gustan tomar cualquiera de estos o armarlo por separado en lo particular pienso que está más barato que en Cinépolis pero pues ahí los tienen por ejemplo en nuestro caso nos compramos unas palomitas un refresco y unas gomitas únicamente fueron pues 100 pesos ¡Suscríbete! 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 pues ya acabó la función amigos ahí va Mauro saluda Mauro ya acabó la función ya estamos saliendo que por cierto si no se han suscrito los invito a que la hagan suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que esté subiendo continuamos también cuentan con una cafetería por si ustedes no gustan palomitas o como sándwich o tortas pues también pueden comprarse por esa parte la misión de la Cineteca Nacional es preservar reservar conservar incrementar y catalogar los acervos fílmicos y no fílmicos ¡Suscríbete! 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 y pues hasta aquí este video yo espero que les haya gustado que les haya servido y que les haya agradado por si gustan visitar lo que es la Cineteca Nacional pues ya saben las recomendaciones y pues nos vemos la siguiente semana con un video nuevo ¡Bye! ¡Gracias!